y chicas activa nuestro 25 de diciembre ya me abrió sus regalitos está súper caliente les cuento que está como a 78 está bien calientito yo miren estoy sin sin abrigo vengo a traerle un ice cream a mía y a quitarle su su cosito que en realidad no es tan caliente ice cream como se dice thank you ven que es finito pero se lo voy a quitar porque no está frío está calientito como quiera la voy a dejar con ese dile hola chicas mira dile hola a las chicas hola chicas como están yo estoy comiéndome un ice cream y estoy con mis colitas está bueno ese ice cream antonio a vete al jump vamos al jump vente vente vamos al jump Ven, ven, ven Miren chicas, con un viento Porque antes de ayer Creo que fue Estaba lloviendo Y el trampolín fue a dar allá Del otro lado De la cerca, o sea, el viento Hizo que el trampolín brincara Brincara la cerca Y miren la escalera ahí Todavía no la hemos puesto Y mi esposo lo tuvo que amarrar, miren, con ese lacito Y miren como quedaron Los tubos, eso yo creo que después Mi esposa lo va a arreglar, pero así fue como quedó De un viento Que pasó, que voló El trampolín brincó Hola Aquí está mía viendo el perrito De los vecinos, pero no quiero que se vaya para allá Porque Ellos tienen un Bulldog Y esos perritos son tan babosos Y mía le mete la mano por la cerca Es amistocito Pero le lambe toda la mano Y como está comiendo ice cream No quiero que Aquí está el cagón de allá atrás Ustedes saben que ese perro hace caca Y esos vecinos no lo limpian Pero bueno Flower 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 How cute it is That's for me? Thank you Thank you Thank you chicas se acuerdan que esta casita blanca que está en esa casita estaba allá arriba esta es una casita que tú le pones una velita adentro y simula como si las ventanitas estuvieron las luces prendidas y mira lo que me hizo con uno de los juguetitos que le trajo santa con su pintura y tamela pinto de azul que tremenda tremenda y que está viendo los muñequitos ustedes saben sus favoritos chicas miren el pelito de mí ella tiene unos risitos tan hermosos miren el colorcito mire dioselo vendida mi niña la peiné con acéptico de coco miren el flancocho como quedó el que hice ayer no les mostré como le agregué el bizcocho pero ya después de 20 minutos que el flan estaba durito pues ahí le agregué la mezcla del bizcocho de chocolate volví a meterlo al horno y miren qué rico quedó voy a agregarle caramelo porque a mí me gusta con caramelo mi esposo se lo come así solito porque no le gusta yo no soy de tanto dulce pero cuando como dulce porque me apetece miren mía mía no quiere que yo hable ay qué rico y espero lo intenten chicas está riquísimo ya estamos listas por aquí hoy dominguito vamos a ir a desayunar por aquí está la princesa dile hola la tuve que despertar ya para este tiene su trajecito con sus zapatillas y aquí estamos mamá y bebé vamos a ir a comer papá está afuera ya esperándonos así que chicas nos vemos para allá voy a ver si las grabó si no les grabó pues les grabó cuando vuelvan mira cuando volvamos miren me hice este maquillaje es súper sencillo me puse el pelo así como para atrás este y me puse este jumper super sencillita chicas y con mi cartera roja así que ya nos vamos antes que mi esposo se desespere porque tenemos hambre ya son como las 11 de la mañana de 9 vamos mejor mente 10 y 58 está súper caliente chicas hoy está súper súper caliente está más caliente y toque ayer se ven todas estas pajitas porque mi esposo está quemando unas hojitas y así está chicas está bien caliente y bien rico vamos a comer a ver dónde vamos yo creo que vamos a ir a ir a i-hop y 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 Música Bueno, vinimos aquí a IHOP, ya nos vamos porque dijeron que tenemos que esperar de 35 a 40 minutos, es demasiado, ya son las 11, y es que como ya a esta hora que todas las personas salen de la iglesia, está súper, súper lleno, 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 horrible, y demasiado, así que vamos a ver si encontramos otro restaurante aquí, más cerquita, digo más, así, mi esposo dice que es un restaurante mexicano que vivo allí, pero a ver, bueno, ya se montó la chiquitita, como su papito la montó, ahora vamos a ir nosotros a ver, a ver qué, ya tú lo habías visto ese restaurante por aquí, mi amor? Vamos a ver qué fuimos la vez pasada, oh, yo fui contigo, oh, el de allí, pero a venderán desayuno? No sé, yo la grabé a ustedes viendo a ese restaurante una vez que fuimos a cenar, pero fue a cenar, no sé si vendrán desayuno, pero como quiera, anyways, vamos a estar grabando para allá. Guepa, chicas, llegamos, y aquí hay un merenguito, vamos a ver qué hay aquí, chiquititas. Guepa, chicas, 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 ch bueno venimos saliendo de hacer la compra ya mi esposo vino y las metió miren quién no se quiere ir porque quiere seguir en los caballitos pero ya nos vamos chiquillas miren chicas aquí vamos el gordo pasó por una pizza para mí ahí se va comiendo su pizza la niña que miren cómo sacó su bracito de ahí ay dios mío esta niña está tremenda it's a yummy you like it pizza bueno chicas ya llegamos a casita ya guardé la comprita y todos miren les quería mostrar que le compré a mí a ustedes saben que le estaba diciendo de los árabes este mexicanos que quería ir allí a la tienda mexicana para comprarle un jarabito allá que sea que venga ya de méxico que sea no sé quería eso que sea de por allá de méxico o de república dominicana de esos de nuestros países pues y encontré esta que es de se llama emulsión de escocia es de aceite de hígado de bacalao con sabor a cereza miren de aceite de hígado de bacalao para la niña compré esta también que se llama comilón que estos son unos suplementos para que le den un apetito y es sugar free con milón la muchacha me recomendó mucho este para cuando ella no quiera comer bueno que se lo de diario para que me coma bien y este también de aceite de hígado de bacalao esto ahora ya llegamos son las 2 y 34 yo me estoy preparando una tacita de café miren también compré estas ciruelitas estos son unos tejocotes frescos este yo creo que le había mostrado un otro en otro vídeo de cuando hago la compra quincenal que lo he comprado pero ya en bolsas porque a mi esposo le gustan así con helado y se lo come con chilito pero dije porque no trae los frescos a ver entonces los traje de jocotes son como ciruelitas este para comer porque a mí le encantan y a mi esposo también entonces con chilito con tajín y eso por leer súper ahora estoy guardando esto lo único que me falta ya por aquí acomode todas las galletas para el cafecito tomate compramos cebolla compré vainilla que me hacía falta ustedes vieron que haciendo el flan se me acabó esta es la que me gusta caridón este y también compré esta para probarla la molina y nada chicas compré sal frijoles pintos garbanzos este aceite todas las cositas así que me hacían falta ahora ya arreglé todo lo que voy a hacer es que me voy a relajar un rato como ya fuimos a comer ya ustedes vieron que comió pizza me voy a relajar a ver la una serie de los brujos de wich este netflix me encanta me fascina voy por el episodio 8 y voy por la temporada 1 todavía pero ya como salió lados y vi que desde que siempre me salía me salía como para opción para ver y nunca le daba y entonces este vi que tenía 98 más o sea 98 por ciento que como de buena algo así entonces pues le dije por qué no verla entonces ayer estaba aburrida y me puse a verla ustedes saben que ayer la grabó un ratito allá afuera ya todo el día me la pasé viendo serie comimos mi esposo hizo unos molotitos de papa porque ustedes saben que yo ayer no mi amor el 24 y el 25 eso fue o sea el 24 eso fue un desastre y él desde el 22 yo estaba ahí en la cocina y ayer dije no ya no ya si no quieres comida papito recalentado tiene que inventarte algo porque yo para la cocina no voy y me dijo está bien me voy a hacer unos molotitos de de papas y son unos molotitos de papas son como una como unos zorullitos así fritos de papas hervidas rellenos de carne molida y de queso de la carne molida que me sobró que hice porque no hice los pastelillos ustedes vieron que ya era demasiado entonces este hizo eso la gorda comió yo también comemos todos y nada y ya después más en la noche no sé qué fue lo que hizo con ice cream ahí bueno la cosa es que la pasamos súper viviendo todo el día esa serie no todo el día como después de las 3 de la tarde nos quedamos ayer por el episodio 8 y nos acostamos como a la 1 de la mañana y ya que les digo ya pues ahora lo que vamos a hacer es que ya yo arreglé todo aquí me voy a sentar a ver la serie mi esposo anda por allá afuera que no creo que vaya a querer verla porque está ahí recogiendo la hoja usted está en que la muestra la fuera y está bien son lo voy a dejar allí tranquilito como quiera lo voy a invitar a ver si quiere venir a verla o si no pues está bien la veo yo solita como les digo me voy a tomar una tacita de café voy a llenar una un vasito de agua y me lo voy a llevar porque así si lo tengo a la mano tomó agua si no lo tengo a la mano no tomó agua entonces me llevo este vasito y ahí en el mueble pues este estoy tomándome mi agüita en mi cafecito a mí allí tiene la pizza en su mesita y también tiene le llevo un jugo de naranja y le voy a llevar ahora un vasito de agua le voy a cambiar su pañal y ahí vamos a estar relajadas a ver qué más le llevo ahí para botanear una frutita o algo a lo mejor le pelo una naranja o le llevo un yogur pero la muchacha me dijo mira si no se lo bebe así en cucharada porque la veo que es muy chiquitita si no se lo bebe así lo que te aconsejo es que se la dé en la en la leche me dice a lo mejor si le haga feo al de aceite de hígado de bacalao porque aunque tiene sabor a cereza el sabor es fuerte me dijo no tan fuerte pero para un niño o sea hello ustedes saben que yo si sienten la diferencia pero me dijo si no mezclaselo en un jugo o algo yo lo que voy a hacer es que voy a empezar mañana porque ya voy a estar voy a empezar mañana lo voy a dejar aquí aquí cerquita a la vista aquí como quieran aquí con las galletitas los pongo aquí lo pongo aquí estos son unas paletitas también que compré que son de se llaman dulce de leche con unas paletitas las tengo aquí también a la mano porque a veces le gusta a uno comer algo dulcecito y después recibido y ya chicas así la tengo a la manito y así pues mañana empezamos a darle su este suplementito a mi gorda yo ando buscando algo que es la tapa mírala aquí empezamos con esto chicas y nada chicas súper tranquilas de verdad yo espero que la hayan pasado bien esta navidad que estén bien a gusto con su familia que la estén pasando bien miren qué largo el pelo chicas miren va súper larguito ya ustedes saben que me los retoqué miren yo les dije que eso crece rápido así que a mi esposo le encanta si es por mi esposo me lo dejará corto porque a él le encanta corto pero ya me lo voy a dejar crecer no sé si le mostré mi outfit creo que sí miren la chiquita le di el de comilón algo así que se llama a ver si se lo toman miren la serie que les digo me encanta estoy juzguía con esa serie oh my god porque no van directo a soden y sorprenden a todos